Cesado esta mañana Juan Domínguez, hasta ahora entrenador del Real Unión Club, el director técnico Eneco Romo se lo comunicaba en el vestuario esta misma mañana. El conjunto de la plantilla se ha ejercitado a las órdenes del propio Eneco Romo y también de Rocky Arambarri con Ricardo Costa e Ivón Zoilo en presencia en el campo de hierba artificial. Un entrenamiento marcado por caras largas, semblantes serios, preocupación en la plantilla del Real Unión, que también recibía la notificación. Ahí vemos a Eneco Romo, Rocky Arambarri, Joseba Aguirre, ha estimado que no estaban las condiciones anímicas necesarias para dirigir el entrenamiento, con lo cual el trabajo se ha desarrollado dentro de la normalidad que suponen unos acontecimientos de esta naturaleza en el Estadio Gala. Gestos, como digo, de preocupación. Arrachaldeón, buenas tardes. Juan Domínguez ha sido destituido por el Consejo de Administración del Real Unión Club. Se lo han comunicado esta misma mañana, aunque ayer noche ya prácticamente la decisión estaba tomada con Ricardo García al frente, presidente de la entidad, tras la dura derrota encajada frente al Club de Bratubizarra en el Estadio Galdirú por cuatro cuoles a cero. Inmediatamente, además, en un partido deshilachado por parte de los unionistas. Al minuto tres tenía una primera oportunidad, una intervención de irazusta. Esa ocasión y llegaba el gol por mediación de la borda, de nuevo por la banda derecha. Una acción, un lance con un centro que remató la borda a placer, era el 0-1. Y el comienzo del final de la era de Juan Domínguez. Un equipo que ayer realizó un pésimo partido, pero en cualquier caso la destitución de Juan Domínguez no llega por el partido de ayer, sí por una serie de acontecimientos ligados, evidentemente, a la materia deportiva que han concluido con esta decisión. El equipo ha empatado 16 partidos, ha ganado pocos encuentros, cinco concretamente, y con ese bagaje bien poco podía aspirar, ocho derrotas, con lo cual con 31 puntos y en zona de promoción en estos momentos, el club está buscando ya un nuevo candidato al banquillo. Parece que todo apunta al candidato presidencial, que es Carlos Pouso, pero hay otras variantes que trataremos de plantearles posteriormente. Lizarra ya fue superior en la segunda mitad, con la expulsión también de Garrido. En fin, todo en contra ayer en el Estadio Ungal de Irún. Y ahí el palco y el banquillo que era increpado en la jornada de ayer. Es el lado más oscuro y más amargo del deporte trágico. Le faltó identidad al equipo sustancialmente. Lo cierto es que Juan Domínguez estaba muy abatido en su primera experiencia futbolística como entrenador. Ante la situación de adversidad, fortaleza, porque estamos seguros, en cualquiera de los casos, Juan Domínguez va a ser un entrenador sobresaliente. Y quizá, ¿por qué no?, en un futuro también en la reunión, porque el fútbol tiene estas paradojas. Dicho todo lo cual, el entrenamiento de esta mañana nos traía las impresiones de Neko Romo, luego escucharemos sus argumentos. Pero el fin de semana nos ha traído buenas noticias. El balonmano, el Vidasoa Irún, en Pontevedra, buscaba al ritmo de la gaita su mejor versión en el pabellón municipal de los deportes, donde después del calentamiento conseguía realizar un partido notable ante un rival difícil, muy difícil, con la dirección de Chutura, con el brazo de Fischer, el argentino 10 de 13. Le complicó francamente las cosas. 15 y 16 en tiempo de descanso, maduró la fruta y consiguió una victoria muy importante. Una victoria que además le vuelve a situar como segundo en la clasificación, tras el empate de Logroño sobre la bocina. El Cuenca lo hizo con el Cuenca. Precisamente el Cuenca será el adversario del club deportivo Vidasoa en los cuartos de final de la Copa del Rey, acto que ha tenido lugar esta mañana en Alicante. Allí hubo una representación del Vidasoa Irún con Adrian Crowley y el capitán, y también con Borja Burguete. Tendremos la posibilidad de escuchar una primera y urgente valoración de Jacobo Cuétara y también de Lidio Jiménez, el preparador del conjunto con Kense. Por lo tanto, tras el acto institucional, las bolas, el sorteo, la solución, por lo tanto, el primer encuentro, muy difícil, muy difícil, porque la competición en Copa es de otra naturaleza. A nadie se le escapa la dificultad que va a tener este partido. Ningún caso. Cuenca ya sabe ganarle al Vidasoa, con lo cual el margen de error va a ser mínimo. El Vidasoa tiene plenas opciones, pero compitiendo al 100% y poniendo de relieve toda la concentración que está mostrando a lo largo de esta temporada. Por lo tanto, eran algunos de los capítulos sustanciales que íbamos recogiendo. Les recuerdo también que Barça se enfrentará a Puente Genil, que Logroño lo hará frente a Guadalajara y Granoller frente a Demar. Tendremos en el programa UPA Vidasoa el análisis más pormenorizado de lo que vaya a suceder en esta Copa. Será, evidentemente, después de Krolak Gaur y de Tiempo, Churibiel, que viene hoy cargado con asuntos importantes. Así están las cosas en el mundo del deporte. Una mala ciaboga le dejó fuera de la opción de medallas a Itor Gorrochategui en los campeonatos de España de invierno celebrados en Sevilla. Y lo cierto es que lo acusó. Aunque nos llegaban muy buenas noticias de la Sociedad Deportiva Santiago Tárrax. Sendas Platas para Nerea García y Telmo Fernández. Un éxito notable, por lo tanto, en ese campeonato de España de invierno, Javier Martínez Vesca ocupaba la octava posición. Tenemos el repaso también a la jornada con la derrota de Il Capo, Onda Rivía 27-20 en la pista de Urdaneta. La victoria de Roy Bides 6-4-80 en la pista de Ibai Zabal. Y la Universidad de Deusto, que se imponía 6-6-5-7 a Onda Rivía y Casbasket. Y también en Legutio, campeonato de Euskadi y larga distancia de Remo. Ciervana ganaba por delante de Onda Rivía y Onda Rua. Y la tripulación de Orio cosechaba la victoria en la categoría fervenina por delante de Arraón, la tercera posición para Onda Rivía, Arraón el Cartea. Son algunos de los argumentos de un fin de semana que ha tenido también Natación, que ha tenido otros detalles, pero vamos a buscar, lógicamente, ya estas primeras referencias. Vamos a arrancar con ese cese de Juan Domínguez, que ya no es entrenador del Real Unión. Y el próximo domingo tendremos, por lo tanto, nuevo responsable al frente del banquillo unionista en el Sardinero a partir de las 5 de la tarde. El Consejo de Administración de Real Unión Club, Sociedad Anónima Deportiva, ha destituido esta mañana oficialmente a Juan Domínguez, que ha sido el técnico del primer equipo de la histórica entidad Irundarra. La decisión prácticamente estaba tomada ayer tras el resultado frente al Club Deportivo Izarra, la derrota por 4 goles a 0, que fue muy dura. Además, desde un comienzo el Izarra tuvo un macho mucho más mordiente y desde el minuto 3 con la intervención de Irazusta evitó un gol, pero en el 10 marcaba la borda en otro balón que venía desde la banda derecha y un Real Unión deshilachado, con muchos nervios, con mucha ansiedad, no pudo nunca con el Izarra. Ese balón que llega desde la derecha a la borda, a Bocajarro, supera la retaguardia de la Real Unión y también supera a Irazusta. El Izarra además se encontró con muchísima más tranquilidad, estrenaba el entrenador Diego Martínez y tuvo a su mercedad de la Real Unión. Un Real Unión que tuvo 3 oportunidades, una de galán, claro, a Bocajarro, pero cuando tienes dificultades y cuando tienes ansiedad no entra el balón. Un balón al palo también del propio Galán, era una oportunidad clarísima. También tuvo en el 26 el Izarra con ese lanzamiento y las acciones claras del lugar del Real Unión, el balón de Izmendi, ahí se queda solo. Es prácticamente imposible que Galán pueda errar en esa posición, pero ocurrió. Y ahora también otra situación, el lanzamiento de Beitia, que fue otra de las oportunidades por el exterior de la red. Real Unión estaba hilando sus mejores minutos y tuvo esa opción también a través de Galán, el lanzamiento al palo tampoco tuvo demasiada fortuna. Reunión pone este año un circo y le crecen los enanos. Y la verdad es que a partir de ahí la situación se complicó con la expulsión de Garrido, con 10 hombres tuvo evidentemente mucho más cómodo el Izarra, que ya jugó a placer, sobre todo al raíz del tanto de García. Es otro balón que le llega solo dentro del área. Y hubo un problema de desajuste de nuevo y a partir del 2-0 con los silbidos del público. La desazón general, pues hubo máxima desatención y el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. Goleada, que hizo mucho daño en el seno de la familia unionista, en el vestuario y la situación era cruda a todos los niveles. Luego expresamos a Juan Domínguez, pero queríamos ahondar en el entrenamiento de esta mañana. Caras largas, evidentemente, la apuesta personal de Eneco Romo por buscar un proyecto con Juan Domínguez. Juan Domínguez de 10 años en la reunión, primero como futbolista y ahora como entrenador. Un hombre capacitado, que ha tenido que dejar el Real Unionista mañana las imágenes del entrenamiento. Algunos jugadores en diálogo también. Roque Arambarri con Eneco Romo, en esa fase del campo de hierba artificial, que estaban dirigiendo la sesión. No estaba Joseba Aguirre, no estaba en condiciones anímicas de todo ello, pero seguía trabajando con Ivón Zoilo y también con Ricardo Costa. Y había que seguir preparando la semana de cara al partido el próximo domingo frente al Racing de Santander en el Sardinero. Las cifras, evidentemente, asustan. El Real Union es ahora decimosexto. Está en zona de promoción, con un bagaje escasísimo. 31 puntos, ha marcado 30 goles, ha encajado 36 goles. Ha ganado el Real Union solamente 5 partidos. Ha empatado 16 y ha perdido 8. Ya no nos hace gracia eso del empate. El manido concepto de rey del empate. Decíamos que con 38 empates descendías de categoría. Y el Real Union ahora mismo está al borde del abismo. Y va a tener que buscar una solución importante, una solución de continuidad. La plantilla está unida, está en torno, además, a Juan Domínguez. Ha recibido un varapalo duro, además, con esta decisión. Es consciente que el fútbol es así, pero con decir que el fútbol es así no es suficiente. Hay que buscar también otro tipo de soluciones. Y enseguida también escucharemos a Joshua Snaola, muy claro, muy contundente. A la hora de tomar una decisión habrá que hilar fino. Joshua Snaola, el capitán, también es consciente de estas circunstancias y que hay que hilar fino a todos los niveles y con los resultados. Y los resultados nos han acompañado por diferentes razones que hemos explicado en más de una oportunidad. Las lesiones de un lado, las dificultades, los problemas, la mala suerte. Pero lo cierto es que hay un termómetro y un barómetro que es la clasificación en Real Union. Está al borde de la misma en este momento. Con lo cual, el presidente, con su consejo, ha tomado esa decisión. Pero estamos seguros que Juan Domínguez va a triunfar como entrenador. Estamos completamente seguros. Era un año difícil, una apuesta muy arriesgada. No por la valía que tiene Juan Domínguez, que es incuestionable, sino porque en el fútbol ocurren situaciones incontrolables. Y una de estas es la que le ha ocurrido este año al equipo de Unista. Y así están las cosas. Un abogado, antes de abrir un despacho, tiene que buscar la pasantía. Y quizá a Juan Domínguez le ha faltado ese paso por ese escenario, por la pasantía, para ir a los juzgados y llevar exhortos, redactar informes y buscar ese punto de experiencia. Veo a un compañero que la inexperiencia, la inexperiencia con su experiencia, puede que sí, pero lo cierto es que a este equipo hasta ahora le ha faltado identidad y le ha faltado alma. Y vamos a ver si el próximo técnico puede tener a ese nivel un valor sustancial. Escuchamos a Eneco Romo esta misma mañana en la sala de prensa del Estadio Ungal de Irún. Era una jornada muy dura para el propio Eneco porque es una apuesta personal de Eneco, ratificada en su momento por el propio consejo. Y evidentemente estaba circunspecto y muy dolido por esta situación. Pero el fútbol es el fútbol. Y aquí estamos situados de nuevo prácticamente en el oazal de la clasificación. Eneco Romo, director deportivo de Raluña. Pues sí, un día muy duro en lo personal, muy duro en lo profesional. Ayer fue un paro muy gordo. Es algo que no nos esperábamos nadie. Que se pudiera dar un resultado así y de la manera que se dio. Bueno, pues a partir de ahí ha habido una serie de decisiones que no son agradables para nada. Con una persona que es Juan Domínguez, que era el técnico del club. Una apuesta que entendíamos que era de garantías y de futuro y con gran ambición, con gran ilusión. Una persona que conocía muy bien el club, una persona que conocía muy bien el grupo, una persona que conocía muy bien el fútbol, la preparación física. Y bueno, pues que los resultados en sí han hecho que tomemos esta decisión y a partir de ahí intentar recuperar al grupo, intentar confeccionar el nuevo cuerpo técnico y que podamos salir de esta situación cuando antes. El vestuario y yo como director técnico también, yo estaba con él. O sea, al final en nuestro día a día pues era habitual y bueno, teníamos una metodología de trabajo que entendíamos que tenía que funcionar. No ha sido así y bueno, pues con mucho dolor pues hemos decidido que Juan no siga. Pues desde que se decide la decisión de que Juan no siga, pues bueno, pues ella se pone un poco, vamos a decir, la maquinaria de trabajo que es habitual para contratar un entrenador y bueno, pues con gente que ya sabemos que está libre o que tiene opciones de venir aquí, que nos pueda dar garantías, que venga con ilusión, que entienda lo que nosotros queremos para este club, lo que se merece, la historia que tenemos y bueno, que nos pueda ayudar a salir de este mal momento. Había máxima tensión ayer en el estadio en Galilún después del partido, pero Juan Domínguez tenía que hablar y hablaba, en cualquier caso, escuchábamos al técnico en primer término del Izarra, Diego Martínez, un hombre que reivindicaba su papel también, tercer entrenador del Izarra y consiguió su objetivo, ganar por cuatro goles a cero en la reunión que fracasó la jornada de ayer. Por lo tanto, con Diego Martínez, también luego la comparecencia de Juan Domínguez, consciente de lo que se le venía encima y de las circunstancias y por otro lado, la voz del capitán, Josu Esnaola, reivindicando la unidad del vestuario con Juan Domínguez. Ese va a ser un papel que tendrá que gestionar el futuro entrenador. ¿Cuál es la reacción también a ese nivel de la plantilla unionista? Y pedía Josu Esnaola máxima reflexión a ese nivel, que había que tener cuidado con las decisiones que se tomaban. Evidentemente, Josu Esnaola era consciente de lo que estaba hablando y, por lo tanto, el Consejo no le ha hecho caso. Han destituido a Juan Domínguez. Con lo cual, habrá que ver en estos momentos esa cara acontecida que tenía Josu esta mañana de entrenamiento, al que le hemos podido saludar. Y, bueno, estaba en una posición difícil, como el equipo está en una posición difícil. O sea, le toca reaccionar a él como capitán también, poner todo lo necesario para que este equipo vaya bien y también, por supuesto, a la plantilla y al nuevo entrenador en esa gestión de grupo. Tiene que ser un trabajo colectivo. Josu Esnaola, capitán del Granulio. Del partido, yo creo que no hay que hablar nada. El partido es un desastre. No hemos acertado ya... Hemos tenido una ocasión. La segunda también no hemos metido. Y luego ya ha pasado todo. Poco que explicar. Tienen que estar todos juntos. Espero que todo cambie poco a poco, que nadie haga ninguna locura, que estemos tranquilos, que no pase nada, que los que tengan que tomar decisiones estén tranquilos, porque estamos todos juntos, estamos bien. Ha pasado este día, tiene que pasar. El fútbol es esto, pero saldremos de esta. Sí, es jodido, es muy jodido. Es muy jodido. El que ha jugado a esto, el que ha pasado estos momentos, ya sabe qué es esto. No tiene ninguna explicación. Ganas de estar solo, de no hacer nada, de... No sé de qué. Pero bueno, es un día jodido y... Mañana, otro día, hay que levantar la cabeza y como sé que hay que sacar esto. El que sabe de fútbol ha visto que hemos jugado bien al fútbol. Hoy es un día malo, triste, vergonzoso, lo que quieras, pero es que yo creo que no es la solución, ninguna solución. En prensa ya hablan, la gente ya habla. Tienen que preguntar a los jugadores. Al final los jugadores juegan. Y no creo en ningún otro estilo de juego o de mentalidad diferente a la que tenemos. Es verdad que son momentos malos, pero hay que pasarlos. No hay ningún momento de que... No, todo ha salido mal desde el principio. No hemos acertado, no hemos estado bien, nos han ganado. No hay ninguna explicación. Es que de fútbol no se puede hablar. Ya está, hemos perdido. No hay nada más que hablar. ¿La solución? Están unidos. Está claro, está claro. Yo creo en este equipo. No hay otra. Yo creo en este equipo. ¿O en algún momento? El que diga que no, que piensa lo que diga. Yo creo en este equipo. El que ve todos los lunes, martes, miércoles, todos los entrenos, el que haya visto, el que conoce fútbol, que sabe qué es el fútbol, sabe que lo estamos haciendo bien. No hemos acertado muchas cosas, vale, está bien. Pero es que hay que estar unidos. No hay otra solución de que hay que ser. Y vamos a salir. Estoy convencido de que vamos a salir. Bueno, lo que les he comentado es que si creíamos que este partido estaba 45 para el Real Unión, 55 para nosotros, era el error más grande que podíamos cometer. Creo que la fortaleza de este equipo tiene que ser creerse siempre humilde, creerse siempre trabajador, creerse siempre que lo mejor está por llegar. Y así ha sido, ¿no? Creo que la segunda parte hemos ido de menos a más. También, lógicamente, el Real Unión con el segundo gol y con 10 se le ha puesto las cosas muy difíciles. Pero bueno, otras veces he visto en la categoría partidos que con 10 el equipo local remonta y esta vez hemos sabido agarrarlo, hemos sabido trabajarlo bien y llevarnos una historia que para nosotros era muy importante. Es lo más da la casualidad, ¿no? Que hace un año hoy falleció mi madre y seguro que algo ha tenido que ver. Hemos intentado animarnos y que sabíamos que era muy difícil darle la vuelta, pero bueno, que teníamos que intentarlo, pelea hasta el final. Pero bueno, pues ya habéis visto, se ha torcido todo y hemos tenido la primera ocasión nada más salir, pero no la hemos metido y luego, pues bueno, han metido enseguida el segundo y el tercero seguido y ha comentado que la última media hora, los últimos 25 minutos, pues es muy duro sobre todo para los jugadores, que estar en una situación de esas, pues realmente es muy difícil, ¿no? Decirle a la cabeza que hay que seguir trabajando y yo como entrenador me siento muy orgulloso de que han estado hasta el final dando la cara y demuestrar el compromiso que tienen estos jugadores por el club, ¿no? Era un día importante y todo se ha torcido, pero bueno, esto es fútbol y esto es el deporte y bueno, lo tomo con, hombre, tengo el disgusto, pero es una, es cosas que pasan y que no se puede volver uno loco, vamos. Creo que estamos en disposición claramente o tengo mucha confianza en los jugadores de que vamos a salir de esa situación porque creo que hay miembros de sobra, lo que pasa es que, bueno, pues hemos llegado a este punto y no podemos más que olvidar la tarde de hoy y desde mañana ya mismo, pues preparar los siguientes compromisos, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? ¿Tienes fuerza? Yo, por supuesto, por supuesto. Yo tengo el que más, pues porque al final aquí a eso no llevo un año entrenando y no estoy ni cansado ni desgastado ni nada, hombre, hoy es un día, un día duro, pero sí me veo con fuerzas para tirar adelante con este grupo. Pero como bien dices tú, pues es una decisión de terceros. Yo no puedo más que centrarme en el entrenamiento de mañana, preparar bien la semana y si, bueno, si el club decide, pues lo respetaremos como siempre, ¿no? Hablamos de Balomano antes de entrar en el argumento del partido del pasado sábado. El Vitasoa ganó por 26 a 31 al conjunto de la sociedad deportiva Teucro. Queremos hablar de la noticia de la jornada de hoy, el sorteo de la Copa del Rey de Balomano celebrado en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. El Vitasoa irún se enfrentará al Lieberbank Cuenca en los cuartos de final. Un equipo difícil que ha estado jugando en Europa en su pista trabaja muy bien, tiene jugadores de calidad y va a ser muy complicado. No es un rival asequible, ni muchísimo menos. El Vitasoa va a tener que trabajar muchísimo para lograr el pase a semifinales. Además, estaba apoyado por una gran afición, la de cuenta. El Vitasoa también, pero queda un poco más lejos, evidentemente. Y vamos a hablar de ese sorteo, como les estamos señalando, sorteo celebrado esta mañana, este mediodía, en ese Salón Azul, con la presencia de dos representantes del Vitasoa irún. Era Adrián Crowley y Borja Burguete. Han acudido a ese sorteo en representación del club. Y les vemos saludando a Lidio Jiménez, el entrenador del conjunto del Cuenca, que tenía una apreciación concreta. Luego le escucharemos también a Lidio Jiménez para destacar los valores del Vitasoa, destacar la eliminatoria y hacer valer todas sus posibilidades. Un Vitasoa irún, por lo tanto, que va a estar en esa primera línea, en cuartos de final. El vencedor se verá las caras en semifinales. Con el vencedor también del encuentro, Abanca de Mar de León, Balomano-Granoyers, otros dos choques en cuartos. Uno más claro, el Barça, que se puede proclamar campeón de liga el próximo fin de semana en función de resultados. Y el Ángel Jiménez-Puente Genil completa el partido. Logroño-Guadalajara. Por lo tanto, este sorteo de Copa, la fase final que se celebrará en Alicante, días 5 al 7 de abril. Vamos a buscar a los protagonistas, en este caso a Jacobo Cuetara, en una primera valoración de urgencia, porque luego en el programa Aupa-Vidasoa de Fernando Ramírez tendremos otros detalles. También el capitán Níker Serrano, con lo cual el programa que dirige Fernando Ramírez va a tener todos los detalles de esta referencia y este sorteo de la Copa. Primera valoración de urgencia de Jacobo Cuetara. Bueno, contento con el sorteo de la Copa del Rey. Por un lado porque iremos con ambición, con aspiraciones, ya que nos ha tocado la parte del cuadro en la cual no está el FC Barcelona. Con lo cual, bueno, pues sabemos que estamos a un partido de entrar en unas semifinales de una gran competición, a dos partidos de llegar a una final y a dos partidos también, pues, de conseguir una plaza europea por vía Copa del Rey. La verdad que por ese lado, pues, bueno, la verdad que muy contentos. En el enfrentamiento de cuartos de final contra Cuenca, equipo, uno de los equipos más en forma ahora mismo de la competición. Sabemos de la dificultad, pero bueno, llegado a este punto en el cual estamos los ocho mejores de la Copa del Rey, pues, bueno, sabemos que cualquier rival va a ser complicado. Cuenca, como vemos diciendo últimamente, es de los equipos más en forma, puede ser una de las claves en la liga y, bueno, pues es un rival que es duro, complicado, que en su casa nos ganó, pero que, bueno, que nosotros podemos aspirar, por supuesto, a vencerles en la Copa del Rey. El entrenador de Cuenca estaba en Alicante, Lidio Jiménez, estimaba varias cuestiones. De un lado, pues, la igualdad de la eliminatoria, las fortalezas del Vidasoa y también las posibilidades que tiene su equipo en esta eliminatoria de cuartos. Lidio Jiménez, técnico de Cuenca. Vamos a trabajar para ello, sabiendo de la dificultad, un equipo que está muy en forma y que está haciendo una campaña espectacular y, bueno, equipo joven, como tú dices, que está jugando muy bien, va a ser complicado, pero estaremos ahí seguro, ¿no? Lejos de Alicante, a ritmo de Gaita, el Vidasoa Irún desde el centro de Pontevedra descendía hasta el pabellón municipal Dos Deportes para, tras el calentamiento que están viendo, disputar ese partido frente a la Sociedad Deportiva Teucro, un partido que tuvo sus complicaciones desde un principio. En menos de tres minutos el lateral argentino Fischer había marcado tres goles, brazo sólido. Joan Ledo, pues tenía sus dificultades para atajar esos lanzamientos. Hubo una exclusión de Grezola y el partido se complicó con la dirección de Chutura. No se podía esperar otra cosa del adversario de la Sociedad Deportiva Teucro, se estaba jugando muchísimas cosas, tenía distintas bajas y el Vidasoa estaba trabajando en cualquier caso. Bien, allí tuvo sus problemas Garoyers, que rompió el partido al final, perdió a Demar, fuera también ha realizado partidos importantes. Teucro es un equipo que ahora mismo desesperadamente busca la victoria, busca la permanencia y los equipos, además con pozo, con caldo de cultivo como tiene Teucro, luchan hasta el final. Eso lo sabía el Vidasoa, se fue 15-16 a tiempo de descanso, hubo acciones puntuales, concretas. No pudieron parar a Samu al pivote y en la segunda parte sí, esa vía de agua abierta en la zona de pivote se cerró, hubo un cambio defensivo que fue muy importante, el 5-1 y poco a poco el Vidasoa fue madurando la fruta, tanto Rangel al final de la primera mitad como Schoan en la segunda ya pusieron las cosas claras, hubo varias intervenciones determinantes de Schoan Ledo y el equipo ya resolvió la situación, estuvo muy atento, incluso Schoan marcó un gol de portería a portería, Sergio de la Salud Providencial había marcado también para marcar diferencias y el equipo supo ganar, gestionar el sufrimiento en una pista muy complicada en Pontevedra. Una victoria notable del Vidasoa Irún en una de las finales que destacaba Jacobo Cuétara y una victoria que le devuelve a la segunda plaza porque Logroño empató con Cuenca, Cuenca sobre la bocina, pero no le ha costado a la segunda plaza por la decisión arbitral, a Logroño, puede ser discutible, no, aunque a lo largo del partido no terminó de desencajar al conjunto visitante y en ese sentido también el Vidasoa pues los gallegos se quejaban, hemos tenido errores con el juego posicional, habrá que atribuirlo al mérito del 5-1 en ese cambio defensivo del Vidasoa. Pues el Vidasoa obtuvo dos puntos de oro, el sábado se enfrentará al venidor en el polideportivo Bartalecu de Irún a las 6 y media de la tarde, voz de protagonistas con Luis Montes el preparador del cuadro gallego de la Sociedad Deportiva Teucro, Jacobo Cuétara e Iker Serrano capitán del Vidasoa Irún. Sí, sí, bueno, de nuestras fuerzas sí, por desgracia del acierto en momentos claves pues no no ha podido ser, Hemos hecho, creo que hemos hecho un gran partido, creo que los jugadores se han cumplido a la perfección el guión que habíamos marcado, creo que no se les puede reprochar nada, pero es verdad que cuando llega el momento de partido pues bueno, pues por un lado la calidad de Vidasoa, por otro lado pues algunos errores puntuales nuestros y y sobre todo pues creo que también hay la confianza de la clasificación a veces también también se nota, en esos momentos decisivos donde donde el que está abajo pues parece que no le sale nada y al que está en estado de gracia pues tiene un extra de confianza que siempre ayuda. Bueno, el que lleva dejándome todo el año Vidasoa es una grandísima plantilla, llevo insistiendo toda la semana en que después del Barça para mí es la mejor defensa de la liga, creo que entre defensa y portería están haciendo un año increíble y después pues las soluciones que tienen ataque pues hoy que a lo mejor algunos jugadores no han estado al nivel habitual pues entran otros que siempre dan la cara, que siempre están a la altura, la verdad es que un plantillón que está haciendo un año excepcional. hasta el final no vamos a bajar los brazos en ningún momento, quedan ocho partidos y si nos toca morir, moriremos luchando sin duda. Sí, lo hemos trabajado, un partido trabajado, con paciencia, nos hemos encontrado quizás la mejor versión, una de las mejores versiones del Teucro de toda la temporada con un índice de acierto y de eficacia en lanzamiento espectacular y bueno, pues hemos sabido tener esa paciencia, esa calma pues para poco a poco ir de menos a más. Sí, sobre todo en el trabajo defensivo que no nos hemos encontrado cómodos desde el principio y además, bueno, pues ya te digo, ciertos jugadores como Guillermo Fischer con un índice de eficacia espectacular pero bueno, hemos tenido digamos esa paciencia para ir trabajando el partido, ir poco a poco pues desgastando al rival, manteniendo un nivel de juego alto durante todo el tiempo y bueno, pues en la segunda parte sobre todo con el cambio defensivo a 5-1 que nos ha dado pues más alegría, más intensidad, nos ha dado interceptaciones rápidas, además en su periodo el numérica nos ha dado la ocasión de meter unos cuantos goles de portería a portería y nos hemos podido coger esa diferencia que luego ha conseguido que hayamos jugado un poco a favor de corriente y así sea todo más fácil. Y la verdad que es importantísima primero porque bueno, normalizamos un poco la situación después de venir de un empate y una derrota pues normalizamos y volvemos a ser nosotros llevamos en una liga en la cual solamente nos hemos dejado en 7 jornadas un punto y el partido contra el Barcelona pero del resto solamente un punto ahí estamos entre los mejores junto con Logroño y Cuenca además están jugando hoy con lo cual quedaremos ahí como segundo o tercer mejor equipo de la segunda vuelta con el ritmo al cual nos llevan los rivales o llevamos nosotros a los rivales que al final aquí no pierde nadie y bueno pues muy contentos vamos a pensar en el siguiente y con confianza la confianza de bueno vamos seguimos trabajando seguimos trabajando que al final vamos a sacar adelante y así haya sido y bueno pues orgulloso del que el equipo pues adquiera esa confianza y siga teniendo esa confianza en su juego la dificultad de esta liga Sobal no se sabe dónde puedes perder puntos contra quién y bueno pues Logroño hoy ha perdido un punto contra Cuenca o lo ha ganado veremos a ver luego lo que sucede y las versiones pero bueno para nosotros pues nos volvemos a quedar segundos vamos a coger ahí un poco de margen un punto más en una liga en la cual los equipos que están luchando por Europa no se dejan puntos y bueno pues un rival directo hoy se ha dejado un punto y nosotros hemos conseguido los dos bueno esto va a ir cambiando cada fin de semana y lo importante es que nosotros sigamos sacando puntos a ver si los rivales pues también adquieren cierta presión sobre todo pues cuando se van dejando puntos yo creo que nos tenemos que fijar en nuestra victoria al final hemos sufrido pues como sabíamos que íbamos a sufrir y como creo que va a pasar de aquí a lo que queda de temporada que son ocho partidos ocho finales y todos los equipos están jugando algo al final hay que apretar y bueno creo que en la segunda parte hemos encontrado una dinámica más positiva nos hemos cogido hay un colchón de cuatro o cinco y yo creo que ahí sí que el equipo se ha soltado un poco que en la primera parte hemos pecado un poco de falta de chispa quizás no vamos a descubrir ahora lo que es Pontevedra para el balomano el gallego y sobre todo también nacional al final son pistas muy complicadas son pistas que hay que venir y ganar y parece fácil pero no lo es repito porque al final todo tiene una preparación ellos también nos estudian saben cuáles son nuestros puntos débiles y así ha pasado en la primera pintada no hemos estado bien en defensa porque creo que hemos recibido quince goles si mal no recuerdo pero bueno al final creo que en la segunda nueve y ahí sí que hemos movido nuestros baremos digamos nos hemos movido nuestros baremos y hemos conseguido sacar los dos puntos que al final es lo que cuenta cambiamos de argumento hablamos de piragüismo campeonatos de España de piragüismo en Sevilla este fin de semana y lo cierto es que ha habido resultados interesantes incluso y el miércoles lo explicará Aitor Corrochategui por un programa Malasia Boga en fin otros detalles que matizarnos luego pero el corresponsal en la piragua también ha competido y ha visto lo que ha sucedido y nos va a informar de todo ello porque ha habido sendas patas para Nerea García Fabalegui y Telmo Fernández compadre en este campeonato de España y Moscú ha obtenido el bronce también Javier Martínez muy buenas tardes buenas tardes Juan Pedro ¿cuál es el balance de estos campeonatos de España? bueno yo creo que altamente positivo yo que tengo muchas baterías sabes en este medio siglo de existencia y con Santiago Tarra para mí ha sido un campeonato súper enriquecedor he aprendido un montón y he cogido experiencia y bueno lo importante no soy lo importante es el equipazo que he visto de Santiago Tarra en Sevilla que sin tener canoas oficialmente o sea de categorías pues juvenil senior ni tener siquiera senior en la modalidad nadie compitiendo han conseguido un octavo puesto vamos lo que encura a Eric Arocena como un técnico de altísimo nivel porque bueno se veía ahí los clubes que han estado adelante tenían un montón de pues de palistas en kayak o de palistas también tanto femeninos como masculinos y bueno aquí con pues prácticamente catorce bueno lo mío es más simbólico porque era el máster y tal pero con esos catorce con esos miembros ha hecho un equipazo de mucho cuidado entonces bueno incluso pues ya te contará Aitor Boruchategui que se dio ahí en la ceaboga y esto pero bueno llegaron quinto, sexto y séptimo y la verdad impresionante porque en ese quinto y sexto y séptimo pues iba Telmo Fernández que todavía tiene 19 que es sub 20 y una plata en sub 20 el año pasado hay que recordar que se la llevaron los tres o sea se llevaron Aitor Boruchategui, Telmo Fernández y en Eko Isguren y este año han vuelto a llegar en el grupo de sub 23 quinto, sexto y séptimo ¿no? sexto Fernández este Telmo y entonces bueno pero bueno otros como Beniatar Fuaga o como Álex Anatol han bordado han bordado quedando el 15 el 20 pero bueno hay que hablar sobre todo de Nerea García Zabalegui que fue la primera carrera de la mañana y ya hizo un carrerón de estos de como si fuese ya una senior consumada y con mucha experiencia con unos tirones terribles que gustó mucho a la gente bueno lo pudo ver también en streaming y la verdad es que una medalla de plata que bueno que sabe más que a oro porque llevó toda la carrera a ella y al final rompió la carrera y la favorita que no era ella sino otra otra chica del Tui fue esa que se vamos le rompió y ganó al final otra que iba con Nerea ¿no? Hincha también pues tuvo un poco mala suerte que andaba también a su altura pero quedó un poco más atrás y al final pues lo que te digo ¿no? un campeonato pero de una altura de mucho cuidado y luego lo bonito ¿no? que ves que Santiago Tarra se mantiene ahí en 112 cruz quedar en un octavo puesto como recalco con algunas categorías sin tenerlas ¿no? porque tampoco tienes un equipo ahí de 50 como había alguno ¿no? pues yo creo que merece la pena merece la pena haber pasado esa experiencia y que se haya obtenido lo que se ha obtenido ¿no? yo desde aquí desde luego hablar bien del entrenador un joven Erick Aroncena se merece todo ¿no? porque normalmente suelo alternar el ser palista con las labores de entrenador ¿no? sin olvidarme tampoco de más gente como John Moreno que también le ayuda y Gornieto y Anzallar y todo esto la verdad es que todo el equipo rayó a la perfección muy bien pues yo te voy a decir también hay que destacar el bronce obtenido por Javier Martínez que es un estreñor y todo el club también que estuvo apoyándote en esas aguas sevillanas Javier que muchas gracias por informarnos sobre toda esa actividad del fin de semana que me reconoce estará con nosotros Aitor Rochaty y que enhorabuena Sociedad Deportiva Santiago Otara octava por lo tanto por los clubes y enhorabuena por el trabajo realizado Javier Martínez gracias por estar con nosotros un abrazo gracias a vosotros seguimos en el agua aunque más cerca en el pantano del Legutio donde la tribulación de la Magua Lupega consiguió la segunda plaza en la categoría masculina y la tercera en Chicas campeonato de Euskadi de traineras de larga distancia sobre 6.000 metros venció la embarcación de Ciervana con un tiempo de 20-44-37 a 15-51 la AMA Guadalupecoa y la tribulación de Onda Roa a 18-83 sobre 4.000 metros en la categoría femenina la victoria para Orio en 16-27 segunda plaza para Arrán a 26-87 tercera posición para Onda River Arrán en el carro de Alam a 36-47 sigue el trabajo de preparación para un comienzo de temporada que se presenta apasionante vamos con más datos de la agenda seguimos con el fútbol hay que recordar los resultados de división de la regional reunión B2 ayer Lucero Onda Rivia 1-Zarauz 4-Hernani 2-Betti 2-2 en la Liga Vasca derrota del Marinho sigue sin sumar en la Liga Vasca femenina por 3 goles a 2 y hablamos también de otras disciplinas en tenis de mesa el título logrado por Indica Diez y Álvaro Robles campeones de España en dobles masculino Palacios obtuvo el bronce y estaremos pendientes de la reanudación de la competición el próximo fin de semana con las diferentes ligas también recordamos en la agenda la victoria de Lourdaneta sobre el capo de Arribia por 27 a 20 en el campeonato Euskadi de Balomano 14 a 11 en tiempo de descanso en baloncesto victoria de la Universidad de Eusto en Indauchu por 66 57 frente al Onda Rivia y Casbasket en la categoría masculina victoria del Error y Víde en la pista de Iba y Zaval por 64 a 80 próximo fin de semana por cierto vuelve el rugby que no nos olvidemos también de este detalle hay que terminar también con dos apuntes queremos hacerlo de esa manera la fiesta anual la reunión anual de los veteranos de la reunión que se celebró en el restaurante Íñigo Lavado fue un nuevo éxito de organización y con muchísimos participantes que lógicamente hablaban de la situación de su Real Unión de Irún muchos de ellos también han conocido situaciones complejas y difíciles y desde la voz de la experiencia también siempre marcan una frontera con las euforias y también marcan otra frontera con los fracasos con lo cual hay siempre un punto de calma necesario bueno pues fue una fiesta notable importante con homenaje a Jabo Irureta un acto celebrado en el restaurante Íñigo Lavado éxito como les decimos de esa reunión anual de los veteranos de la reunión y es tiempo para la despedida recordándoles la noticia de la jornada la destitución de Juan Domínguez como entrenador del Real Unión Club más se ha despedido con elegancia de la plantilla y de la afición unionista con un ahorro de la reunión y ese es un capítulo que recordamos importante le faltó quizá esa experiencia que tenía como futbolista no la pudo poner en práctica en el banquillo su primer año también en una categoría que él mismo explicaba que era compleja y difícil en su comparecencia oficial en su primer acto como entrenador del Real Unión seguro que va a tener otra baraja para disfrutar de una carrera profesional no ha podido ser el Real Unión ya busca entrenadores como a todos ustedes señores y señores telespectadores les gusta saber nombres pues anoten el de Carlos Pouso parece el mejor colocado parece que el presidente unionista influye en su equipo de colaboradores para que esto sea así un hombre de experiencia hay también alguna opción remota diríamos nosotros pero que también está ahí Alberto López quien fuera jugador de la Real Sociedad porque tiene buenos informes el club por ejemplo de Manu García que es un jugador del Deportivo Alavés y otra línea también abierta con Alberto Iturralde al frente en Ramírez Alberto Iturralde estuvo muchos años en la reunión realizando un gran trabajo también como segundo en la Real Sociedad con la Sarte fue también analista posteriormente de esa Real Sociedad puede ser uno de ellos también está colocado o dentro de esa línea al margen de ello la sorpresa habitual que se puede deparar y también Ramírez aunque con pocas posibilidades y Carlos García el técnico del pasaje más o menos puede faltar uno o sobrar de alguno es la situación que tiene la reunión pero de momento decimos sexto en zona de promoción y va a necesitar un entrenador a ese nivel con personalidad y una plantilla que también asuma en estos momentos difíciles sus retos y sus responsabilidades para las que no ha tenido demasiada fortuna en este año por las lesiones por los problemas para equilibrar 1-11 y en definitiva porque la segunda B tiene su complejidad nosotros ya les dejamos recuerden que el Vidasoa se enfrentará en Copa en cuartos de final al Lieberman Cuenca en Alicante se disputa la competición en días 5 al 7 de abril que en Aupa Vidasoa tendrán lógicamente más información y nosotros ya les dejamos Arrachaldeon un saludo cordial muy buenas tardes ¡Gracias!